Esta mañana murió el escritor mexicano Carlos Fuentes a la edad de 83 años de edad, confirmó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fuentes murió en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, según fuentes periodísticas y familiares, a causa de problemas cardíacos. Un día después de haber sido reconocido con el doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de las Islas Baleares de España. Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en la ciudad de Panamá. Escribió más de 20 obras entre novelas y cuentos. Destacan La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz, Aura, Terra Nostra y La Silla del Águila, entre otras. A través de Twitter, el presidente de México, Felipe Calderón, lamentó el fallecimiento del multipremiado escritor. ¡Gracias! ¡Gracias!